El San Rafael En tonalidad mayor, recibe el nombre de San Rafaelito. Como característica principal, este golpe incorpora una modulación al quinto grado. Su ciclo armónico está conformado por 20 compases distribuidos en dos partes. La parte A, en modo mayor, con 12 compases, y la B, en modo menor, con 8 compases. Por lo general, en la interpretación tradicional de este golpe, la parte A, se ejecuta una sola vez, y la B, dos veces, pero se pueden encontrar versiones en donde las dos partes, A y B, se ejecutan cada una dos veces. En la versión que veremos a continuación, iniciaremos con la parte A, en la modulación al quinto grado en modo mayor, y la repetiremos. Luego pasaremos a la parte B en modo menor. El ciclo armónico de este golpe es el siguiente. Para la parte A, teniendo como centro tonal el quinto grado, e iniciando con el acompañamiento en el segundo compás, dos compases en dominante secundaria de quinto grado, dos compases en quinto grado mayor, dos compases en dominante secundaria de quinto grado, un compás en quinto grado mayor. Para la parte B, en la tonalidad original, tenemos dos compases en tónica, uno en dominante, dos en tónica, dos en dominante, uno en tónica y repetimos. Así, ya tendremos el círculo armónico completo del San Rafael. En la línea del bajo se ha utilizado como de costumbre, escalas, inversiones, cromatismos, y hemos incluido el recurso estilístico de armónicos. Estos se logran colocando el dedo ligeramente sobre la cuerda, sin oprimirla contra el traste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!